He sentido el peso de la muerte He vivido una extraña suerte Detestablemente Ayer me comporté Duro es el camino del caminante Hoy camino herido ya me agaché Ante ti yo me arrodillo padre Tú que sabes de mí padecer No hay yo jueces capaces de juzgarme No, yo me rindo solo a tu ley Es la vida dirige y orquesta Cada movimiento de mi ser Un alma dolida y lastimada Por la maldad del hombre Si sientes ahogo en mis palabras Son mis oraciones, mis canciones La verdad escrita un millón de renglones En crudo la vida viene sin sazones Sin piedad golpea, rompe corazones No me queda tiempo, déjame que llore No me queda tiempo, déjame que llore